hola muy buenas a todos aquí xgabin90 presentando un vídeo de test de velocidad de una empresa que hace poco no más que instaló unas cajas de distribución de internet aquí en mi común al menos que se llama mundo pacífico estuve leyendo bastantes comentarios de todo tipo de unos que dicen que es buena otros que dice que regule que es mala pero yo dije mira estoy pagando x cantidad de dinero 25 mil pesos aproximadamente por 100 mega en claro y dije a ver no pierdo nada voy a pagar 15 lucas por 300 mega simétricas más y lo que digo vamos a ver cómo funciona me instalaron el modem justamente al lado donde yo estoy estoy al lado del modem mejor todavía estoy ahora mismo con la versión de 5 gigahertz de la conexión que cuenta el este modem y vamos a ver cómo funciona el testeo bueno yo ya sé cómo funciona pero quiero que esto quede grabado porque no hay muchos vídeos de esto esto es una experiencia de alguien que apenas en hoy día nomás le contrataron el servicio yo no sé cómo actuar dentro de estos días vamos a ir a escena acá vamos a ir acá y voy a proceder a hacer el testeo mundo pacífico aquí está y el servidor más cercano está en telefónica chile voy a ponerle go bien el ping recuerden que estoy con la wifi de 16 milisegundos perfecto y estoy actualmente con 200 250 perfecto no está mal hay que recordar que arriba están usando el internet también también de una película en 4k más encima y la velocidad de subida es 200 mira la velocidad de subida está prácticamente intacta 280 270 perfecto 250 megas por segundo de subida es el pedazo de velocidad de subida gigantesco vamos a cambiar el servidor dice que aquí son múltiples conexiones ok vamos a ir a uno telefónica vamos a ir a en entel vamos a ver vamos a darle go vamos a ver cómo funciona en entel dice en milisegundos lo mismo y aquí justamente vamos a tener prácticamente la misma lectura anterior por el motivo de que arriba están usando internet estamos hablando que ahora son las 9 de la noche cuando hay más saturación de internet estamos con 160 megas perfecto y la velocidad de subida se mantiene intacta casi en 300 o sea hasta ahora lo que me está consumiendo tiene claramente los programas que tenga abierto la televisión el celular el otro computador que también está usando internet así que en ese sentido bien y por qué no porque simplemente muestro esto porque a pesar de que me ha salido una velocidad casi la mitad de más baja este yo lo grabo igual esto porque es muy importante ver cómo actúa en cuando está en máxima saturación vamos a cambiar el servidor y no sé si me dejará verte link por ejemplo settings uy qué pasó servidor servidor no voy a ponerle no go simplemente le puse no le para que buscase el servidor más óptimo en este caso es smart net telecom talagante más encima imagínense 10 milisegundos un talagante en serio Y aquí en Centiego Ah, bueno, ahí, mira, ahí está mejor la velocidad 270, 260 Perfecto, bien ¿Por qué? ¿Por qué no? Que raro, deben ser que estén más lejos, no sé Bueno, velocidad 170 abajo, justamente en el último momento Velocidad de subida Qué curioso En servidores de acá Me tienen la velocidad más alta Pero en Talagante está ahí Sospechoso Vamos a hacerle otra Otro test No, espérate Bueno, ya, acá el testeo Ya debe ser algo De este servidor, en especial Debe ser algo de ese servidor De SmartNet Telecom No puedo simplemente parar esto No se puede Al parecer no Me impresiona bastante ¿Qué quieren que diga? Voy a cancelar El Este Resultado Cambiar servidor A No, yo quiero poner None Aquí Que me elija el sistema Automáticamente El mejor servidor Esta None Ok Servidor Voy a ponerle None Ok Go Vamos a ver Qué nuevo servidor Me dice que es mejor Y más óptimo No creo que sea el de Talagante De Talagante Ok Ya, entonces en este caso Ya no me interesa Hacer el testeo Estamos ok Ahora ¿Cómo funcionará esta empresa? Yo sé que algunos dirán Pero ¿Cómo? Si te está matando la mitad Estamos claro Hay dos cosas Que el servidor de recepción Este con alguna Alguna Sobre, no sé Demanda de información Me esté Bajando obviamente La velocidad Es como Hacer literalmente Un ¿Cómo se llama esto? Un test A otro país Básicamente Pero Lo que vamos a probar ahora Es Cómo funciona En GeForce Now Pero para esto Y aquí Lo voy a tener que hacer Lamentablemente El notebook Que tengo ahora No me Beneficia mucho Lo que voy a proceder a hacer Es activar El Ethernet Donde tengo el cable directo Porque me Pasaron un cable nuevo acá Este cable Digo La parte de la que es La tarjeta de red Incorporada No la Wi-Fi Está limitada A 100 MB solamente No tengo otra opción De ¿Cómo se llama esto? De De cambiar La velocidad Simplemente Tendré que comprar Un computador nuevo Pero ¿Cómo funciona Por ejemplo En un juego Que sea Eh Va Ver más Aquí En un juego Que sea Más o menos Interesante Que se pueda jugar Y todo eso Vamos a probarlo Por War Thunder Vamos a darle Jugar Y voy a proceder A jugar claramente Y ojo Que en este video Estoy siendo súper sincero Con estas mediciones Ya No me caso Con ninguna marca No porque yo haya Contratado 300 MB Simplemente digo Ah no es que No me sale en 300 MB Y dejo de grabar No Yo muestro la velocidad Real A esta hora Que son las 9.50 De la noche Digo Bueno sí De la noche Cuando hay mucha gente Ocupando internet A nivel general Y muchos me preguntarán ¿Cómo funcionará En GeForce Now? Vamos a ver War Thunder Es un juego Más o menos rápido Todo el mundo lo sabe Voy a hacer una partida Más o menos cortita Ya Estos son videos grabados Esa Grabado Estoy claro Que está grabado Pero Son videos que son continuos No los corto yo Y por qué no Porque cada vez que me gusta Mostrar estos tipos De testeos O de De mostrar algo Me gusta que sea Completamente Legal ¿Por qué me sale esto ahora? ¿Por cambiar la configuración? Oh sí Voy a aprovechar Todo Al máximo ¿Por qué? Porque sí Sombras pequeñas Al máximo Calidad de las nubes Alto Desplazamiento Alto Follaje Detallado Ok, ok, ok Muy alta Y Jugar Bueno El UB5 está desactivado Pero nada Hay que hacer A jugar War Thunder Momentos destacados Ahora no Me gusta O sea Se nota La diferencia Con respecto Al Al otro equipo Que tenía O sea Al otro Que era claro Porque Siento que Responde un poquito Más rápido Más rápido Esta fibra óptica Ya Por si acaso Responde Mucho más rápido O sea Antes Para que salga Unidad Más o menos 140 milisegundos Yo creo Así al ojo Al ojo No estoy siendo Así como Super Calcular Le tiro Unos 70 Unos 80 milisegundos Uy Ya veía Que me estaba Tirando Es que siento Que incluso Está en el Computador Mismo A ver Quiero jugar Una partida Quiero ver Cómo se da La partida En War Thunder Porque en este juego Aviación Requieres mucho Este Movimientos rápidos Y todo eso Para que no te maten Claro Si te matan F A la batalla A la batalla Directo Pa' qué Pa' qué esperar 60 FPS Obviamente Porque esto es Un equipo De envidia Ya pronto Voy a tener Mi propio equipo La bolsa Se está comportando Mejor esta fecha Se está comportando Mejor Ya al menos Ahí la bolsa Está cayendo Como quiero Y la metí Venta Espero que se acabe En la jugada En todo caso Del SP500 Y en el DE30 O el DAX30 Voy a empezar Con el Sea Gladiator Que siempre Espero con esto Ok Esperamos 11 segundos Este juego Es bonito Me gusta 4 3 2 1 Vamos Pero es que La diferencia es notoria De hecho Estoy moviendo Como que se siente Ahí Entonces Este era como V Si A ver Entonces Tengo ping de 42 Sería hermoso Que fuese así Aquí en Santiago de Chile 150 FPS A ultra WTF WTF Algo active ¿Por qué no me deja Moverme WTF No me deja mover hacia abajo ¿Por qué no me deja mover hacia abajo? Controles Metalladoras, armamento, control principal Ok Reanudar Ahí sí, uff No, no es mi mouse, ¿sí? No, es el Es el War Thunder, por algún motivo Hasta What No me deja moverme Por algún motivo extraño No me deja mover más allá de eso Es como Es como que tengo una especie de 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 algo que me frena Al literal algo me está frenando Ok ¿Qué está pasando? Vamos a intentar matar a alguien así Ah, se estrella, ¿cierto? Sí Vamos a intentar matar a alguien así Con todas las complicaciones del mundo existentes Habidas y por haber ¿Pero qué está pasando? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué está así el War Thunder? ¿Alguien me lo puede explicar? Se siente maravilloso Vamos a ver Clic 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 A ver Escuchen Prácticamente Así al instante Pero Esto ya no me está gustando ¿Por qué no me puedo mover como yo quiero? Porque siento como que algo me está frenando más de lo que yo me gustaría Y no voy a abandonar el avión a la mierda Este avión Voy a elegir otro Porque el mouse O sea, en la pantalla no se mueve mal O sea Me deja mover para todos lados ¿Por qué cuando voy a seleccionar un avión Me maneja mal? A ver este Lo mismo O sea, es como que llega a un nivel Y ya no deja subir más Mandos del ratón Modo y control Y el stick del ratón No Cerrar A ver Pero a ver Es como que me llega a un nivel Y ya no me deja moverme más allá de eso Ahora es una actualización que ya había estado mala Qué raro que no me deje moverme más allá de esto No me deja moverme más allá de esto Mirá, sabéis que más chau A la mierda Salir ¿Se está grabando esto? Sí Mejor me voy con el A ver Con el Con el No Man's Sky En sí Porque son muy Porque son muy